Colombia en el eje del mar. Editorial Los irreverentes. La guerra que libra Israel contra el terrorismo islamista ha desatado el antisemitismo en la izquierda internacional que, con oportunismo inaudito, se ha encargado de mezclar a la banda terrorista jamás con la sufrida sociedad civil palestina. Petro ha sido uno de los más activos defensores de los criminales y la razón tiene un trasfondo que no puede soslayarse. Sus estrechos vínculos con Irán, país patrocinado y promotor de jamás. Uno de los primeros representantes internacionales en llegar a Colombia para atender la posesión de Petro el 10 de agosto de 2022 fue Seyed Mohamed Hossein, vicepresidente de Irán, quien aprovechó su visita al país para reunirse con las cabecillas de la banda terrorista FARC en la embajada iraní en Bogotá. El hoy suspendido canciller Leyva, conocido de autos por sus vínculos con el crimen organizado internacional, sostuvo se en las reuniones decretas con Hossein. Los colombianos jamás han sido informados de los asuntos que fueron tratados en ese sospechoso encuentro. Irán es uno de los principales enemigos de Israel. Hace un par de semanas desató un brutal ataque con misiles que no tuvo mayores consecuencias, gracias al sistema de defensa del estado judío. De no ser por la cúpula de acero israelí, el mundo habría sido testigo de una gigantesca masacre como la perpetrada por Hamas en octubre del año pasado, cuando comandos criminales gazatíes asesinaron a 360 civiles y secuestraron a 40 más. Es legítimo tener diferencias con el gobierno de Israel en cabeza de Benjamin Netanyahu, pero los gobiernos deben ser respetuosos de las autodeterminaciones de cada pueblo. Decenas de ejemplos de estado no comparten las políticas ni las brutales ideas de Petro, pero aquello no es motivo para romper relaciones diplomáticas con Colombia. El anuncio del ensorbecido Petro el 1 de mayo de acabar con las relaciones entre Colombia e Israel, además de estupido resulta supremamente peligroso. Es inevitable recordar a Hugo Chávez cuando maldijo al pueblo judío y en medio de un mitin político, anunció la expulsión del embajador israelí en Caracas y el cierre de la embajada venezolana en Tel Aviv. El profesor de Petro, propio de un tiranuelo de tierra caliente, suma a Colombia a la ignoblionista de los Parias, ya agrega ese país al eje del mar en el que están Irán, Siria, Corea del Norte y otros estados del mismo estilo.